pues nada vamos a llegar a la nueva ciudad a ver lo que nos encontramos lo que no nos encontramos y vemos el líder gimnasio de ciudad marina está un poco aburrido últimamente o eso dice por lo visto no encuentro rivales que estén a su altura es que no los tienes que encontrar él tienen que ir buscando sus rivales pero bueno si tuviera que describir el gimnasio de ciudad marina es una palabra sería es fonéticamente eléctrico esto perdón son dos palabras sí son dos palabras wow wow ahí estamos colegas llegamos y colega algo me dice que tus pokémon y son bastante fuertes o perdona a que me ni me presentado me llamo fausto y formó parte del alto mando de la liga pokémon y ahora que le tengo enfrente si te si fijo que tú serías capaz wow va a ver a salir de gimnasio de esta ciudad ha perdido la chispa últimamente dice que no encuentro complicantes que estén a la altura y pasa las horas muertes reformando el gimnasio por puro aburrimiento luego se produzca un apagón imagínate apaga y vámonos a ese por donde voy no porque no le hace disfrutar de un combate ardiente que le devuelva la pasión por luchar confía en ti o nada confía en mí no pues nada lo primero que vamos a hacer es ir al centro pokémon y eso es lo que vamos a ver primero ir al centro pokémon si me dejan entrar así que vamos a ir vamos a curar y vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hola no tengo todos los pokémon todavía estoy en fase de aventura realmente voy a por la estado medalla y no tengo no tengo todos los pokémon la colección de entera de todos los pokémon me faltan unas cuantas pero bueno es lo que hay hasta que no pase la liga no puedo conseguir a todos los pokémon de la poquedes bueno a todos los pokémon de la poquedes si de las poquedes del juego a ver de las poquedes del juego prácticamente ya tengo a todos los pokémon vale no los tengo capturados pero los tengo lo que pasa es que no tengo todos los pokémon con la poquedes nacional con la poqueda nacional no los voy a conseguir todos hasta pasado un buen tiempo así que en sí si la pregunta si tengo todos los pokémon de la poqueda nacional no no los tengo si tengo todos los pokémon de la poqueda normal y corriente no sé cuánto me faltarán pero poco me faltarán me faltarán pal que imagino y los legendarios así que pretendes afrontar el reto de gimnasio de ciudad marina vale está decidido si veo que eres demasiado débil para mí iré a desafiar la liga porque ya acaba de renovar el gimnasio así que no me queda nada más que hacer aquí lo que me deseo en el mundo disfrutar de combates emocionantes que sepas que no me contendé tendrás una ocasión para comprobar por qué es me consideran el líder de gimnasio más fuerte de si no vale realmente me ve le digo que quiero pelear contra él y y dice vale quiero pelear contra ti no sé son cosas raras vale uno piensa piensa y piensa y son cositas raras igual pues vamos al gimnasio ya en la ciudad no hay mucho que ver vale chicos no sé si haré una visita rápida por algún lado que sea interesante o no pero bueno mientras tampoco es caiga mucho que ver hemos encontrado una piedra trueno para evolucionar a pikachu en raichu así que guay y mirar ahí hay un snorlax bueno una piedra de un snorlax que se parece a una snorlax de plena casualidad vale mira vamos a verlo mirar habéis visto es la piedra de snorlax es un maldito snorlax es la cabeza de snorlax por lo menos así que de locos y lo de la poké después eso que ahora ahora hablamos vamos a ver con el ventano hey que hay por fin ha regresado y parecía animada la verdad creo que ha notado la fuerza inmediatamente seguro que está emocionante este combate recuerda lo que tienes que hacer rétalo en un combate ardiente que le devuelva la pasión por luchar bueno colega te espero en la liga pokémon con nada hasta luego fausto es el líder de fuego de del alto mando así que bueno en lo que hay y eso lo que iba diciendo si no sale algo más raro por aquí de pokémon no os voy a decir que no si no sale nada más raro ahora cuento lo de la place hey hola qué tal joven promesa y enséñame tú es tu entrenador a ver cuántas medidas tienes uno dos tres ala tienes siete eso significa que si consigue vencer al líder de gimnasio lo siguiente será la liga pokémon o sea que esta es la última oportunidad de beneficiarse de mis inestimables consejos pues allá vamos escucha con atención una vez más el líder de gimnasio es maestro de los pokémon de tipo eléctrico y eso es todo lo que puedo decir el resto lo dejo en tus manos vale pues nada lo deja de mis manos tampoco me ha dado muchos consejos y realmente realmente no deberíamos saber qué tipo es hasta enfrentarnos al líder pero aquí en los juegos en todos nos cuentan nos cuentan la vida la vida al revés ya ves lo que es pues nada sigamos chicos podrás llegar hasta nuestro líder está seguro pues sí estoy muy seguro que voy a llegar volando chicos la escolar tiara te desafía o la de gustavo la del sapo tiana y el sapo por nada que lo de la poca de chicos no tengo completa la poca de realmente este juego vale a ver creo que tengo casi todos los podemos registrados en la poca de para poder conseguir para poder que me den la conseguir la poca de nacional pero creo que me faltan por registrar creo que palkia wow los engranajes giren y ginani yo giro y me retiro que ha sido rápido el combate vale ha sido rápido el combate no te digo que no ha sido rápido no lo siguiente rápido pero bueno cosas de la vida eso vale 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 y vale perfecto lo dicho que creo que me faltan los legendarios azel urssi y el otro que no me acuerdo cómo se llaman pero por lo demás creo que tengo todos los poco más registrados este poco no es más duro de sí por eso estoy aquí para aprender de los mejores estrategas de combate pokemon he leído bien a ver ha dicho pokemon no ha dicho entrenador pokemon o a lo mejor lo he leído yo mal pero bueno saca pepito a mister mine qué hacen un pokemon de este tipo en este gimnasio no tengo ni idea tú lo sabes yo lo sé no lo sé pero bueno vamos a cambiar vamos a cambiar la tostic a ver si es lógico atacará con un ataque de tipo ala si es lógico y al ser yo tipo veneno no me debe afectar mucho si es lógico y si no es lógico sacará un ataque de tipo psíquico mira bueno mira me ha hecho un ataque de tipo planta vale he ganado su lógica pero bueno vamos con bomba lodo y ese mister mine es tu casa debería ir es tipo hada no aguanta un bomba lodo más cuando le saque un par de niveles tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe así que bueno vencimos pepito has caído eres muy fuerte claro por eso estoy aquí viajando por todas sino porque soy súper mega fuerte tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe así que guay vámonos seguimos hola corroquero qué tal estás quiero vencer canalizó ese deseo a través de mi guitarra quiero vencer entre todos los pokemon este tiene mucha garra wow a tope o fire paco te desafía encima se llama paco lucio vale nosotros vamos con tiburón que no sé en qué nivel evoluciona si al 45 o 46 le falta un par de niveles así que bueno es lo que hay pero bueno terra temblor y no lo debería aguantar pumba y lo aguanta wow bueno realmente a ver es normal porque me saco un par de niveles no voy a decir que no pero pero madre mía era por cuatro era por si era por era por dos tierra temblor ahí estamos maravilloso perfecto vale es súper eficaz se ha debilitado pues sí se debilitó ahí estamos nivel nivel 40 tiburón nivel 42 perfecto quiere aprender garra dragón no me acuerdo qué naturaleza tenía pero que he visto lo visto prefiero drago aliento o bucle voy a quitarle bucle arena porque no me vale para nada aunque creo que garra dragón la voy a utilizar menos o no lo sé a lo mejor lo utilizo más de la cuenta pero no lo sé no me acuerdo en qué naturaleza me salió perdió paco tú has sido la estrella y yo me estrellado pues sí perfecto combate hecho así que let's go seguimos subimos y aquí hay un pikachu hola pikachu mira cómo voy vestida por si no se nota me lo tomo en muy en serio bueno no sé si vestirte de pikachu es tomárselo en serio marieta en vez de mari marieta tú eres la de la casa de los pikachos no creo eres la misma lo único que te han cambiado el nombre seguramente vamos con un terra temblor y encima es hembra un pikachu hembra a su casita perfecto grande tiburón destroza todo lo que pilla el tiburón el tiburón se llevó la victoria chicos ahí estamos grande otro pikachu será hembra seguramente y seguramente tenga un tercer pokémon llamado pikachu chicos tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe ahí estamos maravilloso fantástico fantástico estupendo ahí estamos chicos perfecto guay vamos a ver otro pikachu y es hembra apuestas 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 que la gano he ganado chicos bueno tiene cuatro pikachos no tres seguro que es otro pikachu tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe chicos todo el mundo lo sabe pero bueno a lo bueno es que está ganando un montón de experiencia tiburón realmente así que guay del paraguay del maguay tóxico nivel 55 y otro pikachu y es hembra que sí tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe un ejército de pikachos hembras que parece un poco sexista y todo vale que porque sea chica tiene que tener pikachos hembra y pues sí y ese pikachu al suelo marieta pues nada hemos sido mejores y punto ha perdido oh iba en serio no te ría de mí quién se está riendo de ti yo creo que no he dicho nada para reírme de ti aunque ha dicho que tienes un montón de pikachos y ya llega a aceptar en todas las combinaciones pikachu hembra pikachu hembra pikachu hembra pero madre mía aquí hay otro rockero me puede tocar la moral fundamentalmente pero bueno vamos a pelear contra él hola rockero tanto si eres entrenado como si eres gitarrista tienes que practicar a saco para mejorar oh yeah sí 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 vámonos let's go chicos gitarrista nail de desafía gitarrista nail sakunraitsu perfecto maravilloso fantástico tiburón vamos a comerte vamos a comerlo con patatas vamos con un terratemblor y será más rápido pues no sé si será más rápido pero utiliza atacar rápido así que ha sido más rápido que yo pero bueno a su casa chicos a su casa a su casa a su casa ahí estamos grande tiburón 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 ahí estamos grande perdione parece que mis habilidades me han abandonado menos de forma de desafinar ya ya pues nada vamos a seguir vamos para acá a la izquierda que tenemos que ir por aquí es lo que hay es lo que toca así que peleemos otro combate más y prácticamente alguno me lo puedo saltar pero son todos casi obligatorios no me conformo con luchar contra entrenadores fuertes lo que quiero es un combate que haga que me pongan las pilas oh yeah espera que saca mi pokemon eléctrico y hago que te de un ataque dadme un ataque eléctrico vale era una chica me ha parecido un chico realmente antes me he quedado un poco como diciendo pico que tontería estoy diciendo colegas pero bueno da igual vamos con mordisco y a su casa psíquico es más rápido que yo el cadabra de akazan es super rrrrrrrr rapido me ha ganado en serio bueno me da igual bueno no es que da igual pero da igual yo me entiendo tu me entiendes nosotros nos entendemos asi que let's go chicos sigamos el combate tiene enfoque interno maldita sea pero bueno da igual triturar va a ser mas rápido que yo esta vez no me parece increíble que no sea mas rápido que yo Toma ya Perfecto, debilitadísimo No os voy a decir que no Así que let's go, ahí estamos Grande Y ahí estamos Saca otro Raichu Bueno, no saca otro Raichu, saca un Raichu Vamos con doble Wap Es tipo agua-tierra Así que resistente contra el tipo eléctrico Este lo único que me puede fastidiar Es que tenga hierbalazo Puede ser Puede fastidiarme Que tenga hierbalazo Por poder puede fastidiarme Pero yo que sé, terremoto para él y toda su familia Pantalla luz Menos mal Que voy por físico, por especial Pero bueno, no sé si tendrá otro Pokémon o no Así que bueno A su casa Perfecto, vencimos Baby, baby, vinci Ahí estamos chicos Ahí Perfecto Pum 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 la vida por cierto en vez de ir al centro pokemon creo que tengo algún revivir alguna poción por aquí que no utilizo para nada no os voy a decir que no así que vamos a revivir y curamos así no pierdo tanto tiempo en ir al final al centro pokemon y toda la historia de mi vida pero bueno así vamos rápido bueno vamos más rápido que si no tenemos que quedar en ir al centro pokemon y volver a aquí así que guay vamos allá con el roquero chispas nuestro líder se aburría tanto que transformó el gimnasio de arriba abajo wow miller te desafía enviado a Lucia. Bueno, nada, ya me saco a megabytes y le mandamos y le comemos con patatas. Fuera. Vamos allá. Terra temblor y de sobra. Bien, bien, del reggaetepien. Ahí estamos. Guitarrista perdido. Bueno, a ver, tiene creo que más de un Pokémon. No solo tiene uno. Subimos al nivel 44. Tiburón subió al nivel 44, 43 que diga, y 46 WP. Perfecto. Biparill. Vamos con detector. A ver, Biparill es normal agua. Hay poca gente que a lo mejor, bueno, a lo mejor hay mucha más gente ahora que lo conoce, pero yo en mi momento, en mi set de cuando empecé, yo siempre he pensado que este era tipo normal, que podía aprender ataques de tipo agua, pues sí, pero no acaba siendo tipo agua. Pero bueno. A boca harry a su casa. Ya lo sabéis, chicos. A boca harry a su casa. Perfecto, amigos. Perfectísimo. No os digo nada y os digo todo. No me iba a aguantar un golpe. Así que guay. Por eso no he sacado enfermape. Pero bueno, vencimos a Miller. Chispas. Pepinillos. Vamos, quítate del medio, colega, que tengo que avanzar. Vámonos. Vamos, que nos vamos, que nos vamos, chicos. Ahí queda el último combate antes del líder, creo, recordar que es. Así que por mí, perfecto. Así que hola, amigo. Guau, me sorprende que llegue tan lejos, pero vas a tener que dar media vuelta. No tiene ninguna posibilidad de vencer. Bueno, eso lo dices tú y cuántos más. No lo sé, chicos. El entrenador Zacarias te desafía. Saca un Stelis. Guau. A ver, me has aprendido realmente. No me lo esperaba. Pero creo que con tiburón podemos hacerlo bien. Y guau, que poco le he quitado. Bueno, hay que decir que seguramente tiene unas defensas brutales, pero pensé quitarle más. Genial, el tiburón. Genial, pero tenemos que cambiar. Doble Whopper. Pues doble Whopper. No tengo nada especial, ¿vale? Ahora mismo. Así que, let's go. A ver, es tierra cero. El tema de sacar a el tóxico, por ejemplo, es que al ser tipo veneno me puede destrozar la vida. El tipo acero. Pero el gigagrenado a lo mejor me podría haber venido bastante mejor. Y es súper eficaz. Chirrido. Vale, bueno, no está mal. Pero bueno, otro agua cola y a su caso. Vamos, doble Whopper. Por cierto, este gimnasio lo estoy haciendo con los dos Pokémon más débiles. Vale, que he sacado creo que a Staractor una vez. Creo que alguna vez a... Pan, 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 pan. Vale, guay. No lo digo nadie. Sacaría, saca un Medichan. Bueno, es que a ver, es que me obligan a sacar a Destructor. Vale. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe, chicos. Lo sabe, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo infinito. Ahí estamos. Y un Medichan. Vale, intimidamos. Let's go. Y let's go. Eh... Ataque... Ala. Voy a hacer Pajarosado, pero... No me la voy a jugar. Así que let's go, let's go, let's go, chicos. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Mola, mola, mola. Que te mola. Ahí estamos. Perfecto. Vencimos a Zacarías. ¿Qué hace tan especial a este Pokémon? Entrenamiento puro y duro. Sin parar. Entreno todos los días. Aunque parezca mentira. Así que es lo que hay, chicos. Pero bueno, ya vamos a llegar prontito. Creo yo. A enfrentarnos con nuestro amigo. Así que... Vamos allá, chicos. Ahí nos está esperando el último líder de gimnasio. Electro. No está del todo mal, chicos. Pero bueno, no sin antes. Voy a curar un poco a mis Pokémon. Me pueden tocar la moral por ahí. Y ya que tengo pociones que no voy a utilizar en mi vida. Mejor utilizarlas ahora que no en otro momento. Así que let's go. Vamos allá. Hola. Hola, aspirantes. Son pocos los entrenadores que logran llegar hasta aquí para desafiarme. Sin embargo, los combates son tan aburridos que ni siquiera me hacen sudar. En fin. Soy Electro. Líder gimnasio. Tienen que ser el mejor líder, sí. Pero... Bueno, a lo mejor acabar con esto cuanto antes. Espero que tú puedas lograr que este combate quede grabado en mi memoria. Guau, chicos. Ahí está nuestro amigo Electro. Qué flipao. Electro. Electro que diga, no. Electro. Electro. Raichu. Vale, perfecto. ¿Quién me lo iba a decir? Un Raichu. Vamos con Terra Temblor. Sur. Me ha pillado imprevisto, ¿vale? No esperaba que me tocara... No me lo esperaba, ¿vale? Bueno, no le he quitado toda la vida. A ver, me ha pillado un poco de desprevenido, ¿vale? No esperaba que tuviera un sur. Esperaba un hierbalazo. Pero sur... Aquí sí, Pikachu puede aprender sur. Así que... Es lo que hay. Vamos con doble Whopper. Si hace tanto ataque de tipo A como ataque de tipo eléctrico... Nos lo comemos. Ahí estamos. Genial. Perfecto. Terremoto y a su casa. No me la voy a comer. Ja, ja, ja. Qué bueno es mi doble Whopper, chicos. A ver, realmente es el que mejor preparado iba para este gimnasio. El doble Whopper. El doble Whopper es el mejor, el mejor, el mejor de todos, todos, todos mundiales. No lo digo nadie, lo digo todo. Envipone. Envipone, envipone, envipone. Envipone vamos con Infermazo. No sé exactamente qué ataques puede tener envipone. Aparte de lo típico doble golpe, sorpresa... Algo más así, ¿vale? Pero de tipo eléctrico no sé si puede llegar a tener algo. A lo mejor puede aprender Puño y Trueno. Vete tú a saber. Pero yo qué sé. Vamos con Puño Incremento y a su casa. Sabía que tenía... Oh, yes. Falló el sorpresa. Vale, genial. Gracias. Bueno, ¿qué se la va a hacer? Guay. Subimos el ataque. Eso nos viene bastante, bastante, bastante bien. No os voy a decir nada. Yo os voy a decir todo. Vale, perfecto. Genial. Guau. Otro Puño Incremento y a su casa. Genial. Soy más rápido que él. Así que genial, genial, genial. Brutal. Maravilloso. Infermape. Ya estamos por dos. Ahora, ¿lo pierdo o no lo pierdo? El por dos en ataque. Vamos a ver lo que me saca. Que no me acuerdo de los otros Pokémon. Sé que creo que son eléctricos, pero no me digan más. Otillery. Tengo que cambiar, sí o sí, chicos. Vamos con Chispa. 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 Vamos a enseñarle lo que es un Chispa. Y bueno, también podría haber cogido a Tóxico realmente. Pero bueno, cosa de la vida. He ido a por este. Porque este creo que puede aprender Rayo Hielo. Psycho Rayo. Y no sé si Psycho podrá aprender. Puede aprender también Bola Sombra. Puede aprender Bola Energía. Bueno, Energy Bola. Tipo Planta. Puede aprender un montón de ataques en este Lerick. Y tocando mucho la moral. Así que creo que lo mejor era llevar a Chispa con nosotros. Así que let's go, chicos. Perfecto. Nivel 44 tiburón y 47 doble Whopper. Perfectísimo, chicos. Ahí estamos, chicos. Electro va a sacar un Lurray. Wow. Lurray, Lurray, Lurray. Vamos con doble Whopper. Esto es muy posado. Digo, a ver. Había pensado pasar por mi cabeza a sacar a tiburón. Pero bueno. No sé lo que podría tener este Pokémon. Pero bueno. Me volvías a sacar mi A's en la manga. A ver, si ya le conozco. No hace falta que me digas que es tu A's. Te acaba de derrotar a uno de tus Pokémon. De un solo ataque. Así que bueno, es lo que hay. Terremoto. Y a su casa. Triturar. No retrocedas, doble Whopper. No retrocedas. Terremoto. Terremoto. Ahí. Perfectísimo. Es súper eficaz. Terremoto. ¿Me lo cargo? Un PS. ¿Se curará? Bueno, a ver. Ya se ha curado. Ya no utiliza poción. Impresionante. No me lo esperabas. ¿Por qué no te esperabas? Otro terremoto y a su casa. Vale. Perfecto. Lo aguantó. Y a su casita. Doble Whopper. Se ha hecho gimnasio él. Genial. 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 Maravilloso. Vamos allá. El líder del gimnasio electro ha perdido. Me has vencido. Tu valor del arrojo con el que has luchado tus Pokémon me han puesto de los pelos de punta. Ha sido un combate fordinable. Guay, ¿no? Jeje. Vaya, vaya. No me divertía tanto con un combate desde... No recuerdo cuánto. Además, me emociona imaginar las cosas... Cotas que podías llegar a alcanzar tu equipo y tú. Esta es tu estado en medalla de gimnasio. Toma, te la has ganado. ¡Guau! Tenemos las 8, chicos. Genial. Electro ha entregado la medalla Faro. Vale. Guay. La medalla Faro te permite utilizar cascada fuera de combates desde el Pokerreloj. Este momento es esencial si quieres desafiar a la Liga Pokémon. Además, como tienes 8 medallas, todos los Pokémon te vocearán sin excepción. También quiero darte esto. Una caja de sellos que utiliza Electro. Vale. Y la MT-57. Genial. Brutal. Maravilloso. Mete la MT-57 en el bolsillo. Vale. Permite enseñar Rayo Carga. Puede aumentar el Aterra Especial si dan en el blanco. Lo cual es genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!